Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Enorme la estajada, la pelota se va lejos. Se viene el gol. ¡Lo hace! ¡Gol! Increíble, en un solo encuentro. El tercero en su cuenta, super, un hat-trick a su carrera. ¡Gol! ¿Qué querés que te diga? Mirá qué manera de definir, ¿eh? La venía midiendo desde hacía ya un par de segundos. La agarró tal y como venía de volea y la clavó. Mínimo 20 metros. El arquero no sé para qué se lo agira. ¡Gol! 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 La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol!